De nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval. Y traigo mil canciones, como leñitas secas, rescoldos de fogones que invitan a matear. Marcelo García, ingeniero civil, es profesor en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba. Se ocupa del apoyo técnico a través de proyectos de extensión en cuanto a capacitación, lo estaré diciendo bien, articulación de niveles educativos también. Y otros trabajos relacionados con los recursos hídricos. Un científico, un amigo ya, un caminador y los saludamos. Hola Marcelo. Hola, buenas noches, ¿cómo le va? Un gusto hablar con ustedes. El gusto es mío, es nuestro escucharte. Sí, es un poco, como profesor de la universidad, uno tiene que hacer actividad de docencia, y en eso nosotros no nos quedamos solo en la universidad, que si no tratamos de vincularnos con todos los niveles educativos, pensando en la educación como un todo. También hacemos un poco de investigación, tenemos que hacer investigación, y en el cual también tengo el rol de investigador del CONICEN. Tenemos que hacer gestión, o sea, gestionar proyectos, participar de las actividades de gestión de la universidad, y también tenemos que hacer extensión, que extensión es vincularnos con la sociedad. Y bueno, en ese marco es que pudimos, por suerte, unir todo en un solo proyecto, que es el proyecto Mateo, que nos permite hacer docencia, que es lo que tanto nos gusta, nos permite hacer investigación, ya que nos permite vincularnos con instituciones de investigación de distintos lugares de Argentina y de afuera. Nos permite hacer gestión, porque tenemos que gestionar proyectos, trabajar en vinculación social, y extensión, precisamente, es trabajar con, vincularnos con la sociedad, con el tema de la escuela, y eso nos parece muy lindo, así que nos gusta mucho este proyecto, porque nos permite hacer todo lo que uno piensa que tendría que hacer un docente universitario. Así que, en eso estamos contentos. Qué bueno. Y en esta, yo siempre comprometí a contarle novedades, entonces, bueno, vamos a seguir contando novedades del proyecto. Bueno. Durante la semana pudimos ir a visitar a la escuela Mateo Sabatini. Es increíble cómo los chicos siguen encariñados con el proyecto, ya un poco pensando a futuro también, con los chicos. Y en ese marco es que el 18 de octubre se hace la presentación de los proyectos de vinculación social de la universidad. Como les comentaba en una salida anterior, ahora todo estudiante de la Universidad Nacional de Córdoba, para recibir su título de grado de cualquier disciplina, tiene que realizar 30 horas de vinculación social. Bueno, el proyecto Mateo, nuestro proyecto, ha sido reconocido para que los chicos cumplan esas 30 horas. Así que el 18 de octubre se hacen la presentación de los proyectos de vinculación social, y ahí va a estar Mateo presentando. Mateo es uno de los proyectos de vinculación social. A fin de mes ya viene el proyecto Relámpago, que es este proyecto grande a nivel internacional, que viene a visitar a Córdoba, donde se van a monitorear las tormentas convectivas, y en ese marco es que los investigadores de Estados Unidos van a estar visitando las escuelas. Ya hablé con la profesora de la escuela Mateo Sabatín, y ya estamos soñando que uno de los investigadores más reconocidos del país suba esa escalerita de la escuela y visite a los chicos. Así que me parece que eso ya está en marcha. Ojalá que se cumpla y va a ser otro sueño más. Llevar a uno de los principales investigadores a nivel internacional que suba esas escaleritas mágicas que están ahí al lado del dique y nos lleve a la escuela y visite a esos chicos que... Casi 70 escalones de sueños. Sí, y cuesta subir de lo físico, pero no desde lo emocional. O sea, son 70 escalones que uno piensa que son muchos, pero con lo que espero ahí arriba no hay forma que uno esté cansado. Así que bueno, ya por ahí pensando a los chicos en esa escuela rural que tiene la metodología de escuela rural, con todos los grados compartiendo la misma aula y que en esa aula esté sentado un profesor de la Universidad de Linoes, que está rankeada en una de las 10 mejores de Estados Unidos, sentado entre medio de los chicos. Eso ya es algo que lo está invitando a soñar. Entonces bueno, eso lo estamos preparando para ahora, para noviembre. Y bueno, también debido a los requerimientos que hay de escuelas y otros, estamos tramitando la compra de 29 estaciones, que bueno, un poco por la situación particular que tiene ahora la parte económica, se nos está haciendo difícil que nos mantengan precios y eso, pero bueno, uno siempre hace el esfuerzo y estamos tratando con imaginación tratar de lograr cuál sea la mejor forma de hacer las compras de las estaciones, con el apoyo otra vez de la Universidad de Linoes, que va a comprar 10 estaciones y después el Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, que va a comprar otras 10. Entonces vamos a duplicar la cantidad de estaciones en la provincia, eso se confirmó la semana pasada. También lo que estamos haciendo es, estamos, como empieza el periodo de lluvia y una de las variables que creo que es más, que más tenemos que trabajar para evaluar la precisión de la lluvia, entonces también con la gente de la universidad hemos comprado 20 pluviómetros convencionales, entonces a cada escuela le vamos a entregar un pluviómetro convencional para que los chicos vean lo que le marca la estación y lo comparen con lo que ellos ven de cantidad de agua y lluvia. ¡Qué bueno! Así que eso también, para fin de mes, si Dios quiere eso, va a estar también listo. Entonces bueno, como les cuento siempre, de una llamada a la otra siempre hay noticias y seguimos avanzando. Vos sabés que, bueno, vos no lo sabés, pero nosotros te vamos siguiendo, vamos siguiendo tu camino, el camino de tu equipo, de tu gente, el camino de los chicos. Sos tan querido en ese lugar que nombraste hace un ratito, la escuela rural, doctora Amadeo Sabatini. Yo digo, esa escuela especial que está tan cerca del cielo, ¿no? Y que nos da tanta alegría compartir momentos y que tienen la satisfacción los chicos de ser amigos de un científico, de un científico como vos que no escatima esfuerzos y con todas las ganas se acerca. Laura Colladón, también a quien le agradecemos que la aman ya los chicos, ¿no? Porque ahí te adoptan o no. Es así la cosa. Sí, nosotros tuvimos la suerte, porque nosotros somos compañeros de trabajo de ellos y le habíamos dejado las instrucciones cuando instalamos la estación, que había un pequeño gráfico en la pantalla de la estación que iba mostrando cómo se iba llenando la memoria de la estación y cuando se llena la memoria de la estación empieza a borrar los datos viejos y uno de los chicos le habló muy preocupado a la maestra y le pidió que por favor nos contacte porque la estación tenía la memoria llena. Así que fuimos en esta semana, bajamos los datos de la estación. La estación otra vez está con la memoria vacía para seguir registrando datos. Los datos de la estación ya están disponibles para que los chicos lo vean también y comparen con lo que ellos midieron a mano. Son muchas actividades, pero siempre en compañía de los chicos. Eso es lo que es importante, de que nosotros pensemos siempre que no es que estamos allá para entretener a los chicos, sino que estamos para trabajar con ellos. O sea, que ellos nos dan una mano y ese reporte que hacen diariamente ellos y lo publican en Facebook, de cuál es el estado del tiempo y cuál es el nivel del dique, es una contribución importante. Incluso sería importante que hasta los medios de Carlos Paz lo incorporen como información para divulgar, porque es la información, por ahí hay grandes cadenas de radio que contactan a alguien del Servicio Meteorológico, pero por qué no pensar que usen esa información para decir cuál es el estado del tiempo brindado por chicos de primaria que están tomando lectura de datos reales y lo están haciendo, capacitándose ellos mismos. Así que bueno, eso me parece que es valioso. Entonces, más allá del hecho de decir ellos participan del proyecto, porque realmente participan activamente, no es que están viendo, sino que están participando. Es que trabajan junto a su maestra, a su directora, trabajan seriamente, lo hacen seriamente. Siempre hay uno que es más controlador que otro, ¿no es cierto? Bueno, vos lo sabés, está Luifa, que es un encanto, y está pendiente de todo lo que pueda llegar a suceder o lo que falte suceder, ¿no? Pero fíjate que hasta los más chiquitos se involucran. Sí, ahora la facultad los va a invitar a los chicos para que participen del lanzamiento del 18 de octubre, para que estén ahí en la facultad y quizás también estando en la facultad se despiertan algunas vocaciones los chicos caminando por esos pasillos con gente que ya está terminando, que está estudiando alguna carrera de grado, quien le dice que esos chicos no se vean proyectados en algún momento. Bueno, ojalá que así sea. Y si no, también que sientan que pueden colaborar desde el rol que les toque. O sea, ellos pueden seguir colaborando. Así que bueno, eso es muy lindo. También está la escuelita rural de La Estancita, que es Camino al Cuadrado, que esos también están trabajando activamente. Y el lunes 8, no estamos yendo a Los Gigantes. Hay una escuela ahí rural que lamentablemente no pudimos instalar antes, porque ellos tienen dividido el año escolar diferente al resto de las escuelas, porque ellos cortan el receso más largo, porque nosotros lo tenemos en verano, ellos lo tienen en invierno, los tres meses de invierno. Así que el lunes 8 estaremos allá instalando la estación que ellos recibieron y también acompañando con ellos. Así que bueno, esas son todas actividades que están previstas para hacer. Este fin de semana fue interesante porque como grupo tuvimos que tomar una decisión, porque esto sigue creciendo, pero al crecer también, es decir, cada vez genera, demanda más, más energía. Entonces como grupo nos sentamos y dijimos, ¿qué hacemos? ¿Seguimos volando? O decimos, bueno, hasta acá llegamos. Y bueno, la votación de todos fue, sigamos. Así que vamos a darle prioridad a este proyecto sobre otros proyectos que teníamos nosotros. Y bueno, seguiremos avanzando con este, porque nos parece que con este proyecto nos sentimos útiles, como decir que podemos por ahí brindar cosas que no se encuentran en un libro, que no se encuentran en una revista internacional. O sea, nos parece que esto nos hace crecer a todos. Entonces, bueno, esa fue la decisión. Conocimiento científico, por ahí uno lo puede encontrar en otro lado, pero estas cosas... También tenemos la esperanza de que estas cosas estén reconocidas a nivel científico internacional. Entonces, no es que relegamos nuestro carácter científico, sino de decir, bueno, ¿por qué no datos que están registrados por muchísimos niños pueden proveer información que pueden ser útiles para caracterizar procesos físicos que todavía no han sido caracterizados? Entonces, en esa base es que decimos, bueno, sin relegar el aspecto científico, pero lo encaucemos por este lado, lo encaucemos en ver cómo, incluyendo más y más escuelas, podemos obtener información que no se podría obtener de otra forma. Ay, qué orgullo, ¿no? Qué orgullo que se siente, y más como, bueno, saco mi título docente, qué orgullo que se siente escuchar voces como la tuya, Marcelo García. Qué bien representada está nuestra universidad y, bueno, nuestra facultad de ciencias, también físicas y naturales, el equipazo, ¿no?, que está trabajando. Y qué bueno que hayan bajado a las escuelas, a la educación, todos los niveles, no como simples oradores, sino haciendo participar a todos los chicos y encauzarlos en ese camino necesario de vocación y de ganas de seguir estudiando, ¿no? Sí, eso, ojalá lo podamos hacer, nosotros estamos aprendiendo, a mí por ahí me da cosa dar clases en escuelas, cuando la vi sentada en una de las clases, toda una trayectoria en la escuela, y bueno, nosotros estamos aprendiendo a relacionarnos con los niños, a transmitir, entonces, bueno, esperamos que podamos transmitir esto, esta energía que tenemos y, sinceramente, esta posibilidad que vemos de que lo que se va a hacer va a ser útil y más, y los chicos se van a sentir parte de algo que creo que va a tener un impacto. Entonces, bueno, eso nos motiva. También le quería comentar que tuvimos la suerte en esta reunión de los proyectos de vinculación social, hay proyectos muy lindos, hay un proyecto de ingeniería biomédica, una carrera nueva que se creó en la universidad, dentro de esa ingeniería biomédica se generan prótesis, se generan todo lo que hay por ahí para ayudar a la gente con capacidad diferente, para desarrollar otras capacidades, entonces, en esto también el proyecto de vinculación social se está vinculando hacia escuelas, hacia distintos grupos ONG, para ayudar a los niños o a las personas más grandes, acompañarlos con nueva tecnología para que ellos puedan suplir esas capacidades con otras capacidades diferentes. Entonces, bueno, eso también nos pareció muy importante. Después, otro grupo de chicos que está yendo a las escuelas como apoyo escolar también, los días sábados. Entonces, nosotros somos partecitos de un grupo más, como una parte más de este grupo que está creciendo, de decir, bueno, salgamos de este lugar tan cómodo que teníamos, que era la universidad, y vayamos a ayudar donde realmente hace falta, que realmente nos parece que hace falta. Entonces, bueno, ahí en eso estamos trabajando. Bueno, Marcelo, un orgullo. Son un orgullo nuestro, un orgullo de toda la comunidad. En serio, me emocionan tus palabras, tu sencillez también, ¿no? En contar esto, tu forma simplista, para que nosotros lo entendamos. Y parece tan simple todo, ¿no? Pero es un camino tan lleno de esfuerzos, de sacrificio también, de abandonar otras cosas. Pues lo sabes, como ser humano, como parte de una familia también. También, a veces, no acercarse a los amigos, pero lo que estás haciendo, ¡ala, pucha! ¡Qué valor! No, pero los amigos lo entienden, y tuve la suerte que... El otro día, cuando fuimos a la feria del libro, mis amigos me acompañaron, entonces, uno dice que, bueno, uno está loco, pero hay gente que acompaña a la locura, entonces, está bueno, está bueno. Así que, bueno, seguiremos, seguiremos. Y cuando ellos uno lo vea, que está bien uno, porque uno hace lo que le gusta, ellos también están contentos, entonces, lo acompañan, entonces. Y se contagian. La familia, los amigos. Sí, sí, sí. Hay gente que quiere acompañarnos, por ejemplo, son amigos y nos quieren acompañar a visitar las escuelas, a la escuela, nos quieren acompañar a las escuelas así rurales, para dar una mano, y nos parece algo lindo, porque ya no hay gente que está vinculada como docente en la escuela, ya tampoco están en la universidad, sino que son personas que tienen distintas actividades, que ya ven que esto también está creciendo y quieren ayudar, entonces, está bueno. Marcelo, es un gusto escucharte, yo estaría horas escuchándote, te digo. No, no, le agradezco siempre la posibilidad de charlar con usted y de darnos lugar para contar estas cosas. Mañana hacemos caminar tus palabras, lo prometemos, vamos a hacer lo posible, como siempre. Un saludo a tu hermosa mujer, a tu familia, a tus compañeros de trabajo, también a tu equipo, y bueno, nos estamos despidiendo para la próxima. Ahí, para antes, antes de fin de mes, le contamos cómo salió todo lo que estamos haciendo en el lanzamiento de vinculación social, y también, que me olvide contarles, que el 25 de octubre se hace la entrega oficial de las estaciones de Salta, son cinco estaciones, así que antes del fin de octubre estamos en Salta también poniendo en marcha oficialmente. Ya hay algunas estaciones funcionando, pero ese día se hace el lanzamiento oficial con la entrega oficial de las estaciones, así que también estamos largando eso. Durante este mes es un mes, es un mes con mucha actividad y esperamos poder cumplir todo lo que estamos comprometidos. Bueno, me comprometo entonces a salir como podamos en cualquier momento, en vivo, si es necesario, pero vamos a acompañar nosotros desde BCP Sol. Bueno, muchas gracias por todo, un abrazo muy grande. Gracias también por divulgar nuestras cosas. Gracias. Gracias. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias.